Nadie sabe dónde nace el viento Nadie puede ver en su destino lo que mañana le depara el porvenir Quizá encuentres la suerte, quizás la muerte tenga ya una cita para ti Canta conmigo amor, canta conmigo al nuevo día que comienza a despertar Somos tú y yo en el camino, tenemos ilusión para soñar No llores más mi amor, es primavera, todo renante con la luz del tibio sol Yo escribiré sobre la hierba, una canción para los dos El ayer termina en mañana, decir llegada es decir un poco adiós El tiempo que se aleja tendrá una queja y un lamento en cada corazón Canta conmigo amor, canta conmigo al nuevo día que comienza a despertar Somos tú y yo en el camino, tenemos ilusión para soñar No llores más mi amor, no llores más mi amor, es primavera, todo renante con la luz del tibio sol Yo escribiré sobre la hierba, una canción para los dos Canta conmigo amor, canta conmigo al nuevo día que comienza a despertar Somos tú y yo en el camino, tenemos ilusión para soñar No llores más mi amor, no llores más mi amor, es primavera, todo renante con la luz del tibio sol Yo escribiré sobre la hierba, una canción para los dos Canta conmigo amor, canta conmigo al nuevo día que comienza a despertar Somos tú y yo en el camino, tenemos ilusión para soñar No llores más mi amor, no llores más mi amor